Pero es que aquí no se compras Con Kineo no sé qué chingados, ¿verdad? Pero hay que no se compras ¿Un millón? ¿O iPhone o un copo? Esa es una buena elección No, pero ya dijimos que Ya dijimos que teléfono Ya, ya, ya Cada quien si no lo quiere lo venden y ya se compra Pero el teléfono Es que va a estar bien padre voy a llegar Todos así que Deme cuatro teléfonos Porque gané y lo prometí a mis compañeros Deme cuatro, uno de cada color de 5000 gigas ¿Se imaginan cuándo nos soñamos de llegar así a la venta? Me da cuatro De los más caros ¿Cuál es el más caro? Ah no, pues invéntese uno más caro Por favor, invénteme uno más caro De tip Ten tu tip, ahí está Y todavía dice, este se va, y por cuatro Teníamos Apple Watch Que salía en 550 mil pesos De hostia ¿Era de oro o no? Tomara se echó a cuidar de 12 kilómetros Ah sí, 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 sí Para sentirme especial si tú ganas Aparte el teléfono me tienes que comprar el Apple Watch ¿El Apple Watch? Sí, para sentirme especial Va, bueno, va Para diferenciarme de estos ¿Te vas a comprar un iPhone 4? ¿Eso es blanco cuadradito? Ay, a mí me encantaban esos iPhones Y le ponemos una correa, güey Los iPhone 5 me gustó mucho la figurita Que eran cuadraditos El mío fue el 3G ¡Osa madre! Era redondo de atrás, ¿no? Sí El mío fue el de puro cristal Cristal por el cuadradito ¿Es el 4A? Ese es el 4 Fue el mío primero El mío también Y lo tuve en negro Y siempre tuve teléfonos negros Hasta antes de venir por acá saqué otro Y me lo compré blanco para... Sí ¿Un 8? ¿Un 10 o qué? No, un 8 Plus ¿Un 8 Plus?